Y bueno, terminamos el libro de Levítico como empezamos, con un capítulo concerniente a normas sobre el santuario. Este capítulo trata de las contribuciones voluntarias para el sostenimiento del santuario. Tales ofrendas son la expresión sincera de la devoción a la casa de Dios. En el Antiguo Testamento se daba el nombre de votos a la consagración de personas y cosas al Señor, más allá de las demandas de la ley. Vemos un ejemplo de esto en la actitud de Ana en 1 Samuel capítulo 1 y de Jefté en Jueces capítulo 11. En la mayoría de los casos citados no existe cambio de hecho en la propiedad. Lo que hay es más bien un pago del valor equivalente al Señor. La evaluación se afectuaba según los cánones de la época por edad y sexo. La seriedad con que era considerado un voto puede verse en Deuteronomio 23, 21 a 23. Pero el carácter humanitario de la legislación levítica también se manifiesta en la protección escrita en la ley para los pobres. Algunas cosas interesantes. Si se hubiera prometido un animal, debía ser ofrecido. No había sustitución posible. Hacer voto de ofrendarlo significaba que ya era sagrado. No podía volver a la vida común. Si se tratara de algún animal inmundo, el sacerdote lo valoraría para venderlo después. Si el que lo ofrecía lo quería rescatar, podía pagar su valor añadiendo la quinta parte. Esto mismo se realizaba cuando un hombre dedicaba su casa al Señor. En asunto de tierra, se efectuaba la diferencia entre lo heredado y lo adquirido. El primogénito de los animales limpios no debía ser dedicado al Señor porque ya era suyo. Pero el animal inmundo tenía que ser valorado y redimido y añadirle la quinta parte. El diezmo también podía ser rescatado si se agregaba una quinta parte a su valor. Estos detalles muestran una cosa muy importante, amigos. Dios es dueño de nosotros. Dios es dueño de nuestras propiedades. Por eso, nosotros, hijos e hijas de Dios, debemos construir nuestra vida y nuestras cosas teniendo en cuenta la orientación de Dios. Bueno, así terminamos el extraordinario libro de Levítico. Nuestra aventura sigue ahora con el libro de Números. Que el Señor te bendiga.